bueno como ya no tengo el super móvil de la mercedes benz me toca conformarme con el mini móvil de paisalinas a este es el que estoy disfrutando yo desde hace ya cuatro meses qué tal amigos que muestran hace tiempos que no grababa que los tenía descansando porque no hay que cansarlos tampoco aquí originando desde toronto desde mi mercedes benz después de trabajar no es en horas de trabajo no lo hago después de haber trabajado duro aquí en el carro que recibía a hasam el gran humorista colombiano el número uno del momento el falcao de la selección colombia del humor pero igual que todos los humoristas como nosotros a veces no tenemos buenos shows o buenos personajes y tenemos que publicarlos poco a poco y vamos en el paisalinas móvil a recorrer todo canadá así como lo hicimos con con hasam vamos a recorrer todo canadá para inviernar con ustedes y darle ch bajo cero o sea calor humorístico bajo cero hoy viernes no me ha afectado hoy juega mi selección colombiana de fútbol y fue una semana bastante provechosa trabajosa gracias a dios después de un fin de semana largo de tangs given de acción de gracias ya estamos entrando a mitad de octubre y aunque hay solecito a eso de las 5 de la tarde no deja de estar como hoy a 10 grados en promedio estos días van a estar como a 14 12 no está mal pero se dice que este invierno va a ser un tanto pesado bueno prendamos aquí este que se prende aquí es en la mitad curiosamente es en la mitad este es 2013 lo tengo por hasta enero son como especie como de leasing de empleado tiene sus cositas hay chéveres y ahí se ponen los dvd los cds a propósito no hay ningún cd aquí para ir escuchando salsita o algo porque es que a veces escuchar esta música el canadiense no te devuelve a tu país de origen bueno pero si escuchamos 1610 AM mire la tenía ahí lista es la emisora latina y aquí no entra muy bien bueno amigos y amigas así para contarles rápidamente que en este octubre tendremos fiestas de halloween de halloween tendremos a darío gómez como tuvimos al combo de las estrellas anda que nota y el próximo mes estaré en manitoba brandon manitoba allá en winnipeg a dos horas y media volando desde aquí de toronto allá estaremos en brandon manitoba con la gente de brandon hispano de western union de orbitel con todos los trabajadores agrícolas latinoamericanos centroamericanos del salvador de colombia de honduras allá espérame brandon manitoba que el súper inmigrante azeta paisalinas cielo de paisalinas el veto del feo todos los personajes los monólogos brillantes los chistes hasta en spanglis estarán recorriendo como les digo todo canadá en esta época de invierno vamos a hacer un inviernadero calor humorístico bajo cero risas free descongelarnos de la risa vamos a reírnos más de este invierno que se avecina fuerte si tú deseas que yo vaya a domicilio a tu provincia tu ciudad a tu pueblo a tu grupo de amigos a tu empresa a tu casa hago el humor a domicilio yo voy con chelo y hacemos el humor a domicilio claro mínimo grupos de 10 con mamadera de gallo incluida tan bellos bueno mis amores nos vemos entonces yo soy la primera dama del humor porque la del amor no está sentada aquí es Lilianita feliz fin de semana para todos hoy octubre 12 día de la raza salud es a todos mis seguidores desde la argentina hasta españa y ole que a propósito hoy también está de su día independencia no se me quedó ninguna tarea por decir sí para nombrarlos a cada uno de ustedes desde mi colombia desde mi tierra de medellín itagüí hasta recorriendo todas las ciudades que me siguen del supervivirante a zeta hasta también todas y cada uno de los países latinoamericanos que siguen mis vídeos o mis curiosidades o algo los había dejado descansar porque si yo hablo mucho parce yo hablo mucho eso es lo que tenemos los colombianos hablamos nos ponen una arepa en la boca y seguimos hablando por la arepa con decirle tanto como esto paisalinas también el trovador spanglis mejor dicho ya hemos construido en 10 años muchos personajes muchas secciones muchas cositas que a la gente le trae recordación ya sea porque son vídeos del supervivirante a zeta o porque son monólogos o porque son chistes o porque son animaciones o porque son bailes o humoristas yo creo que ya es hora de recorrer canadá y después los eeuu porque esa es la meta eso a eso vine yo a este país a edificar algo que gracias a esta gran empresa la mercedes benz llevo ya ocho años construyéndolo con eso pago mis servicios mis billes como dicen acá mis bills y los fines de semana dije cuando ya todo esté caminando bien me voy a dedicar a lo mío a lo que tanto me gusta hacer una de las dos cosas que me gusta hacer en la vida las mujeres y el humor o sea que el amor y el humor hasta la próxima amigos me voy juicioso para la casita a ver a colombia tierra calida jugando contra para cual gol 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 falcao gol y saludos a mi falcao allá que está en eeuu en este momento a mi amigo del alma don hasam jambly hasam saludos a la esposita y las y y mario y y y y y y Miren, miren a Manuel Fotos, fotos, fotos de cumpleaños Bueno, en esta mesa Los muchachados y aquí vea La historia de Colombia en 10 tomos Ahí está, vea Suavecito, suavecito Y después de esa comidota Me prendió la rumba y vea Ahí a Manuelito bailándose las a todas Vea, vea, vea Qué buena está ahora la cuesta de mi pueblo Quiero volver a velar por los sabaneros No me abandones mi piel Porque eres tú mi piel De una Manuelito, de una Manuelito De una Manuelito Mi amor, te consagré Mi vida la enriquece en la esperanza azul Mi vida tiene un sueño Y aunque me diste Tuyo es mi corazón Oh, sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es tuyo Tuyo es tu fe Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi amor Eres mi amor Ya viene a cantar, viene a cantar Muy bien, está bonito Ay, está bonita Lloré más, lloré Ay, está muy bonita Oiga, idea de Oiga, idea de su hijo. Esta vez se le doy el crédito a mi hermanito que tuvo esa idiota. No, yo no iba a venir. Es en serio. Bueno, ahí está. De parte de tus hijos, querida. Que cumples muchos 15 años. Mira tan bonito el abuelito, vea. Idea de mi hermanito que le diera molada sorpresa. Nos venimos acá de sorpresa a mi mamá. Se dará su cumpleaños. Nos venimos en el Topolino, vea. Ahí está con mi padrastro, hijo querido. No rindió, no rindió porque yo me vine esquivando. Nos venimos en el Topolino, vea. Mercedes Benz Topolino, vea. Bueno, buen apetito. Aquí celebrando con mi madre. Aunque se ve un poquitico oscuro. Estamos aquí en The Cake Restaurant. La casa de los steaks. Ahí aprovechando la lucecita de mi hermana que está tomando la foto. Así le muestro por encimita. La langosta con carmesita. Y eso es como prime steak. La langosta. Y aquí calo julio. Y mi hermana con costilla. Mi mamá con costilla y pollo. Pero esto está espectacular. Uy, Dios mío. Bueno, buen provecho. Buen apetito, mamá. Bueno, buen provecho calo julio. Uy, qué rico. Hay para todos, no creo. Para mí. Buen apetito. Eso. Venga, corre, corre, corre. Va, mamá. Acá se ha ido. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, y para cerrar aquí con broche de oro, siempre acostumbran en los restaurantes acá en Canadá darle a la homenajeada. Y un buen pedazo de torta. Uy, qué chévere esa foto, mamá. Bueno, y aquí en video está también quedando para el recuerdo. Una noche maravillosa que compartimos aquí entre los cuatro por primera vez. Gracias, Carlos Julio. Gracias, hermanita. Bueno, la verdad es que muy contentos de, y como lo dijimos en el Facebook, de tener una mamá tan linda, tan conservada, tan llena de salud, tan feliz. Y nosotros el privilegio de tenerla tan cerquita y de poder no la gozar, porque hay mucha gente que no puede gozar su mamita. Y está en el otro país. Así que, mi marita, la cita bien más para mí. Ay, no me creyeron aquí, cortina. Se mantiene muy aliviada, y muy contenta, y tiene mucha gente que la quiere, y que la ha llamado, y que mejor dicho, muy admirada, muy admirada. Muy linda. Saludes a todos, a vos los que están arriba. Hasta raticos, chao. Bueno, esta era mi mamá, ¿hace cuánto más? Tenía 18 años. 18 años. Así, así, así. Así. No, no tanto así. Hace 40. Así, así, así. Hace 46 años. 46 años tenía Martina, vea. Sí, señora. Ayer me voy a ver cómo quedó.